En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La ley general a la que obedecen los seres vivos es cambiar y al mismo tiempo seguir siendo el mismo. Lo observamos, por ejemplo, en una planta. La semilla es muy distinta del árbol, y sin embargo hay una continuidad que nos lleva desde la semilla hasta el árbol. Lo mismo vemos en el ser humano. El óvulo fecundado es prácticamente invisible ante los ojos humanos. Pero a partir de ese comienzo tan modesto, se despliega todo el milagro de la vida. Y de las cosas hermosas que tiene nuestra Iglesia Católica, es la defensa constante de la dignidad de la vida humana desde el comienzo, desde su concepción. Esta defensa es muy importante porque está mostrando la continuidad. Nosotros tratamos al embrión o al feto, no como si fuera de otra raza. No es de otra especie. Es de nuestra raza. Es nuestra especie humana. Puede desarrollarse más. Habrá de desarrollarse más. Pero es humano. O sea que las realidades orgánicas, ya se trate de plantas, de animales o de seres humanos, las realidades orgánicas tienen esa ley que al cambiar no se destruyen. Y esa manera de cambiar sin destruirse, tiene que ser entonces también la norma en una realidad viva que se llama la Iglesia. La Iglesia está llamada a cambiar, pero en la fidelidad a su propia vocación, en la fidelidad a su propio ser. Y eso implica, por supuesto, la fidelidad a su divino fundador. No es fácil encontrar ese equilibrio porque siempre nos tientan los dos extremos. Hay uno que es, no cambiamos nada, es decir, fosilicemos la Iglesia. Volvamos una institución pétrea. Congelemos lo que hay. En muchos de los ejemplos que di en la primera reflexión que tuvimos, observábamos esa tendencia. Congelemos. Ya no más reglas. Basta con San Benito y San Agustín. Ya no más formas de vida consagrada masculina. Quedémonos solamente con los monjes. Esa es una tendencia, la tendencia a fosilizar. Congelemos. Petrifiquemos. Detengamos. En el otro extremo está la otra tendencia. La otra tendencia es crear una realidad distinta que sólo de una manera externa y material se asemejaría a su procedencia. A su punto de procedencia. Cuando los fratricelli dicen, por ejemplo, nosotros somos la verdadera Iglesia, ya se han desmembrado, ya se han separado. Ya no son efectivamente cuerpo de Cristo. Podemos decir que en buena parte las herejías son el testimonio de lo que implica esta novedad que destruye. Entonces, observemos que el ser de la Iglesia se pierde, ya sea que nos vayamos al extremo de congelemos, petrifiquemos o cambiemos hasta el punto de destruir. El verdadero equilibrio está dado por una palabra que precisamente por ser tan rica se la suele entender muy mal, de manera muy incompleta y además con muchos prejuicios. Esa palabra es tradición. Puede ser útil recordar que la tradición en griego se dice paradosis y en latín se dice traditio que se escribe traditio. La paradosis, la traditio. Nosotros decimos tradición. Destaco el origen en griego y en latín de esta palabra para darnos cuenta de que se trata de un sustantivo, pero un sustantivo que retrata una acción. Por eso una buena traducción de tradición es entrega. Cuando uno dice entrega, ese es un sustantivo. Pero es evidente que la entrega es la acción de entregar. Y la traditio, la paradosis, es la acción por la cual se entrega. ¿Se entrega qué? Ahí es donde viene la parte más interesante. En su exhortación apostólica, el gozo del Evangelio, Evangelii Gaudium, nuestro querido Papa Francisco habla, ya lo han hecho otros, sobre el problema de la ruptura en la transmisión. Ruptura en la transmisión. Fíjate que transmisión, tradición, entrega, aluden a una misma realidad. La transmisión, la palabra misión viene del verbo latino mito, que quiere decir enviar, que quiere decir lanzar. La transmisión es el envío a través de, el paso de. Y resulta que la familia, la familia cristiana, está abocada a una gran crisis por un problema de tradición, por un problema de transmisión, por un problema de entrega, o mejor, de falta de entrega. En muchas de nuestras familias ha sucedido ya, en muchas, aquello de que los papás, católicos de rosario diario, los hijos, católicos de rosario muy ocasional, los nietos cristianos, ya algunos no católicos, los bisnietos, cualquier cosa. Ahí hay un problema de transmisión. Y uno se da cuenta que cuando una realidad viva, pierde la capacidad de transmitir, al mismo tiempo, con fidelidad y con frescura, su propio tesoro está muerta. Obsérvese las dos palabras que utilizo. La palabra fidelidad y la palabra frescura. Frescura en el sentido en el que hablamos de fruta fresca. O en el que hablamos de lo refrescante o el refrigerio. Es aquello que se renueva. Cuando una institución pierde la capacidad de transmitir con frescura su carisma original, está condenada a la muerte. Porque lo propio de la iglesia, y lo propio entonces de cada realidad dentro de la iglesia, es esa capacidad de hacer revivir en cada generación la alegría del primer encuentro. La alegría del primer amor. Si la iglesia no puede reproducir la alegría del primer amor en las distintas generaciones, quiere decir que esas generaciones están viviendo únicamente de oídas. Como Job cuando decía, yo te conocía, pero solamente de oídas, de oídas te conocía. Y el problema es que cuando la fe se conoce solamente de oídas, cuando la iglesia se conoce solamente de oídas, entonces el vigor de esa fe, el valor de esa fe, y por consiguiente la fuerza de esa fe, va a ser muy, muy poca. Y va a ser enormemente cuestionada y cuestionable. En efecto, uno no se hace matar por algo que otra persona ha vivido. El amor que lleva al heroísmo es el amor que yo tengo, no el amor que me contaron que otro tenía. Y resulta que la iglesia sin heroísmo, y hay un nombre mejor para eso, se llama santidad, la iglesia sin santidad es nada. La iglesia sin heroísmo es nada. Porque la iglesia tiene el enorme, bellísimo, pero enorme encargo de ir en contra de poderosos ídolos, de realmente portentosos monstruos. ¿Cómo vamos a luchar contra los ídolos de este mundo sin heroísmo? ¿Cómo vamos a luchar frente a la seducción del pecado? ¿Cómo vamos a luchar en contra de las argucias de Satanás? ¿Cómo vamos a luchar en contra de las tendencias y las modas pegajosas de este mundo? Sin heroísmo no se puede. No es posible ser cristiano sin heroísmo. No es posible vivir la fe cristiana sin contradecir los ídolos reinantes de cada época. Y para contradecir esos ídolos se necesita heroísmo. ¿Pero qué heroísmo tendrá el que sólo sabe del amor, en términos de que alguien alguna vez lo sintió? Por eso no hay otra posibilidad. La iglesia no tiene otra posibilidad, sino vivir en cada nueva generación la frescura del primer amor. Es indispensable que ese amor se deje sentir. Es indispensable que ese amor cautive corazones, porque aquellos que tengan ese amor serán entonces capaces de decir, por este amor yo me hago matar. Por este amor yo doy la pelea. Por este amor yo salgo al combate. No existen soldados sin amor. Deseablemente su amor será el amor a la patria, será el amor a sus familias, será el amor a la verdad o a la justicia. Y cuando eso falta, pues entonces ya queda muy poco, ya sólo queda el amor a un sueldo, el amor al dinero. Eso es lo propio de los soldados mercenarios, y qué poco logran los mercenarios. Pero así como es necesario transmitir la frescura, también es necesario transmitir la fidelidad. Ese es el hermoso desafío de ser iglesia. Que cada generación pueda experimentar verdaderamente que se enamora por primera vez de Jesús. Pero es de Jesús. No de una especie de mito intemporal. No únicamente de un conjunto de ideas. Si hay algo que el Papa Benedicto XVI nos ha dejado como herencia preciosa, es la convicción de que la fe no surge del encuentro. Con un conjunto de ideas más o menos bien articuladas, no es el encuentro con una doctrina, es el encuentro con una persona. Y ahí encontramos el verdadero sentido de la tradición. La tradición es la entrega de una persona. De lo que se trata verdaderamente en la tradición, es de entregar a Jesucristo. De eso es de lo que se trata. Se trata de que mi hermano, más joven en la fe, mi hermano, que está empezando en la fe, pueda recibir al mismo Cristo que ha ejercido su poder maravilloso, que me ha cautivado con su majestad, con su santidad, con su belleza. Que ese Cristo que ha tenido poder en mí, tenga poder en mi hermano, al cual deseo compartirle mi fe. Esa es la verdadera evangelización. Y ese es el verdadero ser de la iglesia. O sea que a la pregunta, ¿qué hay que transmitir? La única respuesta posible es que hay que transmitir a Jesucristo. Esa es la única posibilidad. Es interesante ver cómo el apóstol San Pablo, describiendo su propia misión, en carta que escribe a los corintios, les dice, queríamos entregaros no sólo el evangelio de Cristo, sino también nuestra propia vida. Y yo creo que esto es muy importante porque aquí se une el trabajo de los formadores, el trabajo de los superiores, y el trabajo de los evangelizadores. Mira, ya sea que estés en obras de apostolado, ya sea que tengas encargo de ayudar a pastorear, de ayudar a guiar a un conjunto de tus hermanos o hermanas, o ya sea que tengas el encargo de ayudar a formar las vocaciones más jóvenes, o los que están empezando en la fe, necesariamente esa expresión de Pablo tiene que darle el tono a tu trabajo. Entonces, el verdadero evangelizador no es el que tiene simplemente recursos pedagógicos. El verdadero evangelizador no es el que tiene simplemente las mejores películas, o los mejores sitios web, o los mejores libros o folletos. El verdadero y más grande evangelizador es el que ama tanto al evangelio y ama tanto a los evangelizados, los ama tanto que como Pablo puede decir, es que yo quisiera darte mi propia vida. ¿Y de qué manera entrega el evangelizador su propia vida? entregando ante todo su tiempo, entregando su amor, entregando su atención, y todo aquello que indique la presencia de ese tiempo que se ofrece, de ese amor que se ofrece, de esa atención que se ofrece. Cuando Pablo se estaba despidiendo de los cristianos de Éfeso, según cuenta el libro de los hechos de los apóstoles, les dijo esta expresión que tiene que ser ley para todos los evangelizadores, no me he reservado nada. Es decir, todo lo que tenía, todo lo que podía entregar, todo lo he entregado. Eso vale para el evangelizador, eso vale para el superior, eso vale para el formador. El formador no es simplemente el que tiene los libros con los temas más propios, o los temas obligatorios, de un currículum institucional. Que ya se sabe que en el postulantado hay que cubrir estos temas. Que ya se sabe que en el noviciado hay que cubrir estos temas. No. El formador no es un cubridor de temas, porque entonces tal vez sería un encubridor. De lo que se trata no es de cubrir unos temas, de lo que se trata es de utilizar los distintos recursos, también hay libros y hay películas, y hay docentes, pero es utilizarlo todo para a través de todo ello entregarnos nosotros mismos. O sea que ya tenemos una segunda respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que se transmite? ¿Qué se transmite? Se transmite a Jesucristo. ¿Qué se transmite o qué se entrega? Me entrego yo mismo. Me entrego yo mismo. Entregarse a uno mismo significa efectivamente dar la vida. Y dar la vida se traduce en las tres cosas que hemos dicho. Entregar tiempo, entregar amor, y entregar atención. Así por ejemplo, un superior tiene que sacar tiempo para las personas que tiene cerca. ¿Tiempo que se traduce en qué? Tiempo que se traduce en diálogos, en preguntas, en reflexionar, en pensar qué le puede estar sucediendo, en orar por esa persona. Eso es lo propio del superior. Este es el que ama a los hermanos. El que ora mucho por su pueblo. Esa expresión se refiere al profeta Jeremías, me parece, en una visión que tuvo el profeta Daniel. Este es el que ama a los hermanos. Es curioso porque Jeremías tuvo que realizar una labor de predicación sumamente intensa y sumamente valiente. Pero la razón por la que se dice que ama mucho a los hermanos no es por toda esa palabra que salió de su boca para ellos, sino por toda esa oración que salió de su corazón en favor de ellos. Entonces, un superior que no visita con frecuencia el Santísimo para entregar una y otra vez su comunidad ante Cristo Jesús, un superior que no saca tiempo para pensar qué puede estar, en dónde puede estar el corazón o la situación que está viviendo tal o cual hermano o hermana, según el caso, ese superior está fallando en su responsabilidad. Cristo mismo enseñó que era necesario gastar esos ratos de oración después de una jornada de muchas horas de predicación y después de el banquete que necesariamente tuvo que ser muy prolongado de la multiplicación de los panes, después de todo eso, Jesús todavía necesita tiempo para estar a solas con el Padre Celestial. Necesita tiempo para recuperar Él mismo sus fuerzas, recargarlas, pero también tiempo para orar por su gente. No se nos olvide que el único que convierte los corazones es el Señor. No es la cascada de nuestras palabras, no es la catarata de nuestras palabras la que va a ser diferentes a nuestros hermanos. Más bien, lo que tenemos que hacer es seguir el ejemplo de Ana, aquella piadosa mujer de la que se habla en el primer libro de Samuel, precisamente es la mamá de Samuel. ¿Cómo se describe la oración de Ana? Derramaba su corazón en oración. Eso es lo propio nuestro. Tenemos que derramar el corazón en oración por aquellas personas que nos han sido encomendadas. ¿Cómo describen los contemporáneos de su tiempo cómo describen a Santo Domingo? Lo describen durante el día hablando al prójimo de Dios. Pero eso hay que completarlo durante la noche hablando a Dios sobre el prójimo. Las conversiones se logran primero en el silencio y sólo después en la palabra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entregamos? Entregamos a Cristo. ¿Qué es lo que nosotros entregamos? Entregamos nuestra propia vida. ¿Qué se entrega? ¿Cómo? En términos de tiempo, en términos de amor, en términos también de atención. ¿Por qué he querido subrayar el aspecto de la atención? Por esta razón, porque la atención es todo un ejercicio de renuncia a uno mismo. he hablado a lo largo de los años con muchos hermanos míos en el sacerdocio y casi todos coinciden en decir que de las cosas más pesadas es escuchar. ¿Por qué? Es una cosa interesante. Uno podría decir ¿por qué es tan pesado por ejemplo oír durante 40 minutos a una persona es más pesado que leer algo durante 40 minutos? Es más pesado que caminar durante 40 minutos. Es más pesado que cocinar durante 40 minutos. ¿Por qué es tan duro ese ejercicio? Porque en la verdadera escucha tengo que hacer el ejercicio permanente de salir de mí. Mi atención tiene que centrarse en lo que el otro me está diciendo, en lo que le preocupa, en lo que le duele, cuál es su óptica, cuál es su enfoque, cuál es su problema. Y eso cansa. Es el ejercicio de sacar continuamente mi atención de mí. Porque resulta que cada uno de nosotros es como un recipiente, un recipiente cóncavo. Y podemos comparar la atención con una de esas bolitas, una de esas canicas, por ejemplo, con las que juegan los niños. La atención espontáneamente tiende a centrarse en uno mismo. Algunos psicólogos, yo no sé cómo miden eso, han dicho que más del 70% del tiempo que uno está despierto, uno está pensando solo en uno mismo. En lo que uno dijo, en lo que uno creyó, en lo que uno le dolió, en lo que uno quiere hacer. Es increíble la proporción de pensamientos que no tienen otro objetivo más que revisarme yo, ver cómo estoy. y qué pasa cuando oigo a otra persona que me toca hacer el ejercicio de echar la canica para arriba. No, 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 no me centro en mí, tengo que buscar qué es lo que la otra persona quiere decir. A ver, qué es lo que quiere, qué es lo que le preocupa, qué es lo que le duele, qué es justo, qué no es justo dentro de lo que pide. Es sumamente extenuante, sumamente. Entonces, la tradición es entrega en esa dimensión. Yo creo que si uno se examina, si uno es sincero y uno se examina a fondo, uno se descubre realmente muy corto en esto. Y yo creo que en un examen de conciencia, por ejemplo, para confesión, es bueno tener en cuenta que uno ha fallado en deberes propios del Estado que tiene. Porque si uno es superior, si uno ha sido llamado a ser superior dentro de una comunidad, quiere decir que uno tiene una serie de deberes. ¿Y cómo llamas tú a un papá que incumple sus deberes? Pues ese papá tiene que corregirse. ¿Cómo llamas tú a un médico que no cumple sus deberes de médico? Pues tiene que corregirse. Y si se va a confesar, tendrá que confesar su irresponsabilidad profesional. Pues lo mismo vale aquí. También nosotros, a la hora de confesarnos, tenemos que repasar si hemos sido realmente fieles en esto de entregar el amor, entregar el tiempo y entregar la atención a las personas que nos han sido encomendadas para que las ayudemos en su camino de vida cristiana. hay una tercera respuesta sobre qué es lo que hay que entregar y aparece ahí. Digamos que esta es como la concreción a la que podemos arribar si nos vamos al detalle de qué es lo que se entrega. entregar, es decir, dar el relevo a la siguiente generación suele implicar esto. Es dar un lenguaje, es dar un ambiente, es dar unos criterios y es dar un sentir. usualmente se ve la tradición únicamente como la entrega de unos contenidos, es decir, como si consistiera únicamente en transmitir una doctrina. Pero resulta que la doctrina es apenas un subcapítulo de uno de estos cuatro capítulos, la parte del lenguaje. Lo que hay que entregar es mucho más que una doctrina. Lo que hay que entregar es todo un lenguaje. ¿Qué queremos decir con entregar un lenguaje? Yo creo que lo mejor es relacionarlo con lo que sucede cuando una persona llega a una comunidad religiosa. Esa persona desconoce muchas palabras. Supongo que también en la comunidad de ustedes sucede como en nuestra comunidad que hay personas que incluso tienen ignorancia de ciertos elementos de la vida litúrgica o elementos de la vida de santidad de la iglesia o de la doctrina de la iglesia. Es normal. Hay gente que no sabe que es un turiferario. Nadie nació aprendido. Dicen nuestra gente sencilla. Entonces uno tiene que aprender palabras y tiene que aprender cómo usarlas. Que es adorar. Por ejemplo cuando una joven llega donde las nazarenas seguramente tendrá que aprender que existe algo que se llama adoración al santísimo o que se llama hora de guardia o que se llama ejercicios de piedad cuando hablamos aquí de la transmisión de un lenguaje no estamos diciendo la memorización de unas palabras o de unas frases estamos diciendo esto que considero muy importante para quienes están tomando sus apuntes se trata de que esas palabras y esas frases lleguen a ser significativas dentro de la vida de esa religiosa de esa novicia de esa postulante dentro de las distintas corrientes de evangelización que existen en nuestra iglesia católica se da siempre una transmisión de lenguaje muchas personas que pertenecen a la renovación carismática católica han oído la expresión descanso en el espíritu el descanso en el espíritu es una experiencia que algunas personas han tenido o hemos tenido aquello de que alguien haga oración por ti y tú sientes como que todo se desvanece y de hecho muchas personas caen al suelo descanso en el espíritu cuando una persona ha tenido una experiencia y cuando aprende la palabra que acompaña esa experiencia esa palabra se convierte en un punto de referencia interior se convierte en una realidad viva aquel que ha tenido descanso en el espíritu con los carismáticos cuando oye esa expresión tiene también una capacidad de evocar cosas que ha vivido del amor de dios esa palabra no es una palabra muerta es una palabra viva porque está conectada con una experiencia pues el reto en la formación el reto en la evangelización y el reto de los superiores es llenar de contenido las palabras es decir que cuando una persona escuche hablar por ejemplo de adoración pueda conectar eso con momentos vivos de adoración momentos en los cuales su corazón se ha acelerado de gozo frente frente a jesús que está presente y que merece todo mi amor y que merece todo mi pensamiento y mi vida entera transmitir un lenguaje no es enseñar unas palabras es conectar experiencias vitales con un lenguaje que es propio de la comunidad a la que pertenece la persona si alguien ha hecho retiro que no lo llaman retiro sino lo llaman cursillo de cristiandad con la gente de los cursillos de cristiandad entonces tiene una frase que está profundamente metida aquí de colores y tienen su canción de colores de colores para los que tal vez no han tenido esa experiencia le dicen de colores y eso no significa nada quizás se pone a pensar en los adornos de navidad o se pone a pensar en la decoración de un salón pero resulta que para el que ha hecho el retiro de los cursillos de cristiandad la expresión de colores es algo que va pasando de un grupo a otro grupo de una generación a otra esa expresión yo no sé de quién surgió pero alude al cambio que vive una persona cuando por fin encuentra a Jesús como alguien que es vivo como alguien que le da vida también y le da contenido a tu vida entonces la frase completa sería esta yo veía el mundo pero yo lo veía en gris yo lo veía en blanco y negro ha llegado Jesús y ahora si mi vida se ha llenado de colores ahora si veo el mundo de colores si una si una persona ha estado en un retiro de cursillos de cristiandad y se ha encontrado con la persona adorable de Jesucristo y ha llorado de tristeza pidiendo perdón por sus pecados ya ha llorado de alegría alabando al Señor por tanta misericordia y tanta paciencia esa persona va a entender la expresión de colores no como un estribillo que se repite de manera vacía sino como algo que puede conectar con una experiencia de vida entonces fíjate el reto por ejemplo para una maestra de novicias que es sobre todo en el noviciado donde esto ha de suceder como lograr que las palabras que forman nuestro lenguaje y no solo las palabras porque del lenguaje pasamos a ambiente como hacer para que los colores mismos y eso me pasa a mí eso me pasa a mí por supuesto como he tenido ocasión de predicar en distintos sitios por ejemplo hay una comunidad que quiero mucho es las hermanas concepcionistas con las cuales he tenido un retiro y algunas otras actividades y bueno nos queremos mucho hay gran fraternidad y me parece muy bella la vida de ellas pero por ejemplo cuando ellas se ponen su capa que es una capa celeste entonces cuando tienen su capa pues yo digo pues si bonita la capa pero sería mejor si fuera una capa negra por ejemplo porque para mí el color que tiene un significado es ese eso es un ambiente entonces llegar a formar postulantes o novicias es lograr que vibren con esas cosas que el ambiente que los cuadros que uno está de viaje y de repente se encuentra por allá una flor de lis y uno dice ah esto yo lo conozco que uno ve un escudo que dice veritas ah estos son de los nuestros eso es un ambiente eso es conectar con experiencias vivas y la tradición no es simplemente tradición de doctrinas es tradición de experiencias es tradición de sensaciones evocaciones sueños recuerdos las muy amadas hermanas de la presentación entre las cuales se cuenta mi querida tía porque yo tengo una tía de la presentación las hermanas de la presentación tienen todo un tema con el pozo el pozo de Sendil porque resulta que en Sendil había un pozo y Sendil es una ciudad o una localidad muy importante para la historia de la presentación y es tan importante el tal pozo que en un número enorme de sus casas de sus conventos de sus colegios ellas ponen un pozo un pozo que usualmente es un pozo ficticio no es un pozo real de ahí no sacan agua pero es algo que significa tanto para ellas pertenece al ambiente pertenece al imaginario pertenece al álbum ser maestro de novicios es muy difícil muy difícil porque de lo que se trata es de ir conduciendo a las personas para que poco a poco sus corazones conecten con esas experiencias entonces por ejemplo una maestra de novicias de la presentación tiene que lograr un día hacer unas vísperas o un rosario un momento de oración o un momento de fraternidad al lado de un pozo y entonces otra vez se renueva la experiencia del pozo y cada una de las novicias dice para mí este pozo representa la riqueza de nuestro carisma y todas se conmueven profundamente y otra dice para mí este pozo representa a Jesús porque de él sale el agua de la salvación y cada una va diciendo qué significa su pozo y entonces ese pozo ya no es un objeto más ese pozo ya representa algo ya es algo para nosotros esta es la importancia de los signos la importancia de los hábitos los colores la importancia incluso de la arquitectura los benedictinos los cistercienses los trapenses quien ve por ejemplo los trapenses los trapenses tienen unas directrices arquitectónicas muy claras ellos no hacen monasterios de cualquier manera y especialmente sus iglesias brillan por una simplicidad pero también por otras características que hacen que si tú conoces tres o cuatro iglesias trapenses tú sientes que tienen un algo hay un algo que está ahí entonces tradición es tradición de lenguaje es acostumbrar a la gente a que oye unas ciertas palabras cuando un joven va a un encuentro vocacional con los dominicos de Colombia y también en otras partes por supuesto ya empieza a escuchar un cierto lenguaje bueno contemplari edali stradere contemplata y pasan los años y entonces ya está en ovicio y por allá el maestro novicio le dice bueno como dijo santo Tomás contemplari edali stradere contemplata luego hace su retiro de ordenación sacerdotal no se nos olvide contemplari edali stradere ya se está muriendo contemplari edali stradere entonces son palabras que nos acompañan y que importante esas palabras óyeme esas palabras son la casa del alma las palabras son la casa del alma pero las palabras cuando están conectadas con experiencias vitales entonces un verdadero superior tiene que esforzarse en que ese tipo de experiencias se renueven en que esa clase de lenguaje y esa clase de referencias a objetos a rituales es algo muy importante es algo que tiene su significado y es algo profundamente bíblico es la importancia por ejemplo del Yom Kippur el día del arrepentimiento el día para pedir perdón a Dios y para pedirse perdón unos a otros los judíos tienen su Yom Kippur que es un día para pedir perdones entonces ese día todo el mundo se pide perdón el uno con el otro es una cosa bonita quizás nosotros necesitaríamos algo así es algo muy bello entonces los rituales por eso se ve que la tradición está profundamente unida a la liturgia destruir la liturgia malograr la liturgia ensuciar la liturgia es echar a perder la tradición cuando la liturgia se hace de mala gana cuando se hace de una manera pobre cuando se hace con un ritualismo vacío estamos despedazando el signo y acuérdate que las palabras son la casa del alma y acuérdate que los signos son las ventanas para mirar el infinito esos signos que nosotros recibimos la luz por ejemplo la antorcha para nosotros los dominicos el perrito con la antorcha la antorcha la luz esa luz significa muchísimo luz 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 eso está en nosotros es algo muy importante por eso a veces cuando tengo el encargo de predicar a personas de otras comunidades a veces tengo que tratar de moderarme un poco porque no puedo ser demasiado dominico cuando voy a predicar en otros lugares donde no tienen esas referencias de hecho pues uno trata de adaptar el lenguaje al mundo en el que ellos viven porque me ha tocado predicar a familia carmelitana familia franciscana familia diosesana familia concepcionista le toca a uno en distintos sitios entonces la tradición es esto y la tradición no se detiene lo repito una vez más no se detiene ni se circunscribe solamente a doctrinas a enseñanzas la tradición tiene que ver con toda esta riqueza aún más cuando sabe uno que una persona verdaderamente ha recibido el relevo esto es como una carrera de relevo no vamos entregando a la nueva generación hay que ver como razona la persona con que criterio disierne la tradición es entrega de criterios si tu escuchas por ejemplo una dominica que habla de que decisiones hay que tomar en determinada comunidad y ella dice es que yo pienso yo realmente siento dentro de mi ha habido siempre como ese sentimiento y para mi es muy emocionante uno dice bueno eso está bien pero que no sea solo eso uno siente el criterio para nosotros no es solamente la emoción que yo sentí que a mi me pareció y yo sentí y mi corazón saltaba no sabe uno si es ataque o que le estaba dando para nosotros no es suficiente eso de hecho en la iglesia no es suficiente la sola emoción entonces uno oye algunas personas como se expresan y uno ve ahí no hay verdadero discernimiento le hacen falta muchos elementos yo he contado con frecuencia la historia de una señora taxista ella iba yo de pasajero en ese taxi y ella me evangelizaba o creía que me estaba evangelizando para que yo me pasara a su grupo cristiano no católico para el cual me dio el siguiente criterio el criterio de ella cual era donde haya milagros ahí está el señor no no es criterio si yo un día oigo a un novicio que esté hablando donde haya milagros ahí está el señor no te quedaste muy corto hermano por ahí no es si yo oigo una persona que me está diciendo no es que yo tengo el pálpito la intuición el presentimiento si la intuición puede ser el pálpito puede ser pero no es suficiente como criterio entonces por eso es muy importante escuchar a las personas un buen maestro de novicios tiene que oír mucho como opinan las personas decía mi difunto maestro de novicios el padre pastor decía que él nos conocía más en los ratos de recreo que en las clases o en otros momentos ¿por qué? porque en los tiempos de recreo la gente opina sobre cualquier cosa vamos a suponer que fuera en este tiempo como es sabido el señor alcalde de Bogotá Petro fue destituido falta un procedimiento que llaman ejecutoriar ¿qué tal ese verbo que se inventaron? no ha sido ejecutoriado bueno algunas personas estarán a favor de esa medida otras personas estarán en contra y seguramente hay razones para estar a favor y hay razones para estar en contra pero vamos a suponer que yo soy novicio y estoy hablando con mis compañeros novicios y está por ahí sentadito el maestro de novicios pero una cosa que uno aprende es que nunca un maestro de novicios está por ahí sentadito siempre tiene unas parabólicas y está oyendo pero bueno eso es parte del oficio eso le toca todo maestro de novicios o maestra de novicios tiene que ser orejón tiene que oír mucho entonces así era Luis Bertrán que es patrono de los noviciados domínicos entonces bueno está él con sus orejotas oyendo sobre la destitución de Petro están hablando los novicios y entonces dice uno a mí si me parece bien que a ese desgraciado le den en la mula esa no es manera de argumentar o sea cuál es el criterio tuyo para opinar es una realidad política no es una realidad teológica pero qué hay dentro de tu corazón para que te expreses así de un servidor público que si merece una sanción disciplinaria pues se le dará pero esa no es manera de expresarse entonces en el modo de expresarse en los criterios que utiliza la persona ahí se retrata y dice el apóstol San Pablo en el capítulo segundo de la carta a los filipenses tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo tú te acuerdas que en nuestra charla anterior dije que todo superior que sea digno de ese nombre porque algunos yo creo que hemos sido indignos de ese nombre todo superior tiene que preguntarse por el corazón y por el sentir no solamente sentimiento referido de una manera reductiva y tal vez muy pobre porque se puede hablar del sentimiento de una manera muy reductiva cuando Pablo dice tener los mismos sentimientos de Cristo no es simplemente la palabra sentimiento con el alcance tan limitado que casi solo es emocional y romántico en nuestra época no el sentimiento es aquella fuerza de amor que puede tomar un curso u otro curso el sentir es entonces la capacidad de dejarse impactar especialmente por las necesidades de los demás es eso sobre todo entonces hay que ver si los sentimientos están siendo formados o no están siendo formados y en que puedo reconocer yo que una persona ha formado sus sentimientos en Cristo pues lo puedo reconocer en la manera como reacciona frente a las miserias corporales o espirituales del prójimo la indiferencia la venganza el desquite el egoísmo la burla no son reacciones aceptables dentro de un ámbito cristiano de ninguna manera pero tampoco es una reacción cristiana el pretender culpabilizarse estérilmente a sí mismo o pretender culpabilizar estérilmente a un sector de la sociedad por ejemplo diciendo todo esto es culpa de la derecha o todo esto es culpa de los ricos o todo esto es culpa de los guerrilleros eso tampoco es un sentir apropiado entonces fíjate hasta donde llega la tradición la tradición es la entrega de jesucristo la tradición es la entrega de mi mismo y la tradición es buscar entregar de un modo tan completo el evangelio de jesús y mi propio ser que yo pueda comunicar un lenguaje un ambiente unas convicciones o criterios y un sentir por eso conviene orientarse con las tres F's fondo forma finalidad por allá de mi época de la clase de español y literatura en la secundaria nos hablaban mucho del fondo la forma y la finalidad en la tradición que tengo yo que transmitir y esta es la cuarta y última respuesta un fondo es decir un contenido una forma que por decirlo de modo breve es una forma de ser una manera de ser y una finalidad un para qué una meta en la vida imagínate un superior que logre transmitir esto que transmita de manera eficaz la fe cristiana como fondo que transmita la caridad cristiana como forma y que transmita la esperanza cristiana como ruta hacia la verdadera meta es decir hacia la santidad y hacia el cielo mismo de Dios podemos asociar el fondo con la fe podemos asociar la forma con la caridad y podemos asociar la finalidad con la esperanza entonces lo que hay que transmitir es fe, esperanza y caridad de modo tal que la persona tenga una fe íntegra que la caridad rodee todo su comportamiento y que tenga una luz una meta hacia la cual tiende una meta iluminada por la virtud de la esperanza esa es la tradición y este es el hermoso desafío que podemos llamar también la transmisión de la fe y de los valores y esto es lo que está fallando en las familias esto exactamente y esto es lo que a veces falla en las comunidades se ha perdido mucho de esto no se trata de comunicar rituales vacíos no se trata de comunicar doctrinas simplemente aprendidas de memoria se trata de comunicar compartiéndolas experiencias de vida que dan vida de eso es de lo que se trata así como hace la maestra de novicias con el pozo de Sendil que busca la manera de que sus novicitas puedan sentir que ese pozo significa mucho de modo que cuando lleguen por allá a la casa madre entonces puedan sentir hay el pozo este es el pozo de eso es de lo que se trata por supuesto dentro de todo ese conjunto de rituales y dentro de todo ese lenguaje tan rico no todo tiene la misma importancia lo más importante será siempre aquello que es propio de nuestra vida sacramental entonces lograr que la eucaristía sea centro y culmen y fuente lograr que el bautismo tenga más significado que cualquier ciudadanía o pasaporte lograr que la confirmación sea certeza del motor del espíritu en el corazón de cada uno de nuestros formandos o formandas de eso es de lo que se trata y es una hermosa tarea pero es muy difícil y una de las razones por las que es muy difícil es porque nos decimos muchas mentiras ya mencioné una pero son varias aquí todo el mundo ya es grande aquí ya todos saben lo que tienen que hacer a mí simplemente no me molesten ya ustedes saben a qué horas me despierto yo yo caliento mi tinto ya saben a qué horas caliento mi tinto ya saben a qué horas llego a la capilla no molestar a todos nos tienta el egoísmo pero el egoísmo en el que tiene encargo de servir a otros tiene consecuencias realmente dramáticas porque el egoísmo en el que tenía que distribuir el pan produce hambruna y produce muerte si uno de los que recibe el pan es egoísta pues quizá con su actitud daña el ambiente es antipático pero si es el superior si el que tenía que distribuir el pan es el egoísta daña a todos los demás ahí entendemos esa frase tan drástica del apóstol Santiago refiriéndose no a los superiores sino a los predicadores dice no quieran todos ser maestros no quieran todos ser predicadores porque nosotros tendremos un juicio más severo y es por eso porque de inmediato tu pecado tu mediocridad tu comodidad tu egoísmo se traduce en carencia enfermedad vulnerabilidad frente al lobo vulnerabilidad frente al diablo que como león rugiente ronda buscando a quien devorar entonces la labor del pastor la labor del superior la labor del maestro es verdaderamente improba es bien fuerte es bien dura bien dura y por eso tenemos que pedir al señor que cambie nuestros corazones por algo tuvo que ser objeto de una profecía y de una promesa por boca de Jeremías lo que dijo el señor les voy a dar pastores según mi corazón quiere decir que si nosotros estamos en una labor de pastoreo como es el caso de los superiores en una labor de pastoreo como es el caso de los maestros tenemos que reclamar al señor con humildad cumple en nosotros lo que tú dijiste haz que seamos verdaderos pastores según tu corazón como tú quieres tratar a estos hermanos a estas hermanas que así los podamos tratar nosotros bueno aquí tenemos hemos culminado nuestra segunda reflexión tenemos un retrato sobre lo que es la tradición brillan las palabras de San Pablo yo les transmití lo mismo que yo recibí les di a ustedes lo mismo que yo recibí que hermoso poder decir eso el mismo Cristo que me cautivó que me fascinó que me transformó que me ha dado todo cuanto soy ese Cristo lo entregué íntegro completo total a los hermanos que me han escuchado que han estado conmigo que han sido puestos a mi cuidado esa es la muerte de un buen pastor esa es la muerte de un buen maestro para poder decir también como San Pablo he culminado mi carrera he sostenido la fe ahora me espera el premio que el señor me tiene reservado gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en la iglesia ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo que el señor